¿Qué pasa hoy Ismael? Que hice las pruebas de acceso al conservatorio y hoy se sabe si he entrado o no y había 164 niños y yo quedé el 47 Sí, porque los resultados ya salieron salió aprobado y de los 164 quedó el 47 y sin nociones de música, ¿verdad? porque tú no has ido a clases ni de piano, ni de violín, ni de nada solo unas clasecitas de oído que te dio Renata la mamá de Jaume, ¿verdad? nada, pero tres clases y así era una prueba complicada, ¿verdad? ¿Qué había que hacer en la prueba? Cuéntalo un poco Pues tocaban unas notas en el piano y teníamos que decir si era agudo o era... ¿Cómo se decía el otro? Grave Eso, grave y el siguiente era decir igual o diferente que tocaban dos notas dos melodías dos melodías y después otro y de igual o diferente de un compás de distintos compases y tenías que decir que era igual o diferente y el otro ya era de palmas que tocaban con el piano pero lo hacíamos a solas otro de palmas y uno de... ¿de qué era? De cantar, de tararear sí, de cantar tocaban una melodía en el piano y tú la tenías que tararear y tú la tenías que cantar bueno, pues quedó el 47 está muy bien la prueba estuvo muy bien pero solo hay... ¿cuántas plazas? entre 51 y 54 vale, o sea que en principio ha entrado pero como depende... aún no se sabe aún no se sabe han salido hoy los que de verdad han entrado porque depende de las vacantes de los profesores entonces vamos a mirarlo no lo sabemos lo queremos compartir con vosotros vamos a la web del conservatorio de Belluters de aquí de Valencia aquí está Marwan también di hola no no, estaba un poco cansado es la una de la tarde ya a ver, vamos a ver aquí a ver, pruebas de ingreso a primero elementales a Ismael le hace mucha ilusión entrar, ¿verdad? sí porque... me encanta la música porque le encanta la música y quiere ser cantante vale aquí está el listado de resultados que ya lo vimos y aquí el listado definitivo de admitidos ay, qué nervios a ver, hay que buscar el primero es Jaume que es nuestro amigo y hay que buscar momento, Marwan momento, cariño el bebé no... tú lo ves, Ismael Blasco, Anabel 27 tienes que estar tienes que estar seguro me lo he pasado mira, mira tú a ver, es que estoy mirando por el móvil y lo ve... Ismael Ismael Blasco Farjo admitido a ver, espera a ver, aquí, aquí Ismael Blasco Farja y esto será el día de matrícula bueno, eso ya lo miramos bien sí, día y hora de matrícula pero lo estoy sí, el jueves 12 de septiembre hay que ir a matricular ¿pero puedo? claro, estás admitido ¡Dios! ¡Buena! ¡Enhorabuena! y ahora es que tengo el móvil ahora le voy a dar un besito y un abrazo estamos súper contentos ¡choca! muy bien, mi chico es que súper listo y... nada ya está súper contentos estamos ¡adiós! ¡adiós! y ahora ya al año que viene a estudiar música ¡chan, chan, chan! ¡chan, chan, chan! ¡chan!